Hoy exactamente se cumple seis años de un día más que importante para millones de personas de méxico y de todas partes del mundo porque es una clara demostración que cuando un presidente quiere puede cambiar un país puede mejorarlo 100% y es el caso del presidente andrés manuel lópez obrador que con mucho esfuerzo y también escuchando y respetando al pueblo hizo grandísimas cosas por méxico exactamente hoy se cumplen seis años del triunfo de amblo y también obviamente del triunfo del pueblo mexicano esto fue el primero de julio del 2018 parece mentira pero faltan muy pocos meses para que lópez obrador deje la presidencia pero como siempre digo esto va a quedar en el recuerdo de millones de mexicanos y van a recordarlo con mucho orgullo el presidente de méxico lópez obrador en las famosas mañaneras dijo esto recordar que hace seis años el pueblo de méxico decidió llevar a cabo un cambio verdadero iniciar una transformación en la vida pública de nuestro país lo que conocemos como la cuarta transformación dijo lópez obrador y es verdad ese primero de julio del 2018 empezó un méxico nuevo lópez obrador logró grandísimas cosas el famoso tren maya aeropuerto aifa reactivó refinerías hizo una nueva compró refinerías hizo puentes hospitales carreteras generó mucho empleo para millones de mexicanos respetó y ayudó a muchas personas de latinoamérica y el caribe y también algo muy importante que siempre recalco si escucha esto escuchó respetó y trabajó para el pueblo tres cosas más que importantes que un presidente lo tiene que hacer pero tristemente muchos no lo hacen en el caso de lópez obrador es algo único porque él sí logró esto y por eso mismo quedará en historia del pueblo mexicano y es un ejemplo para muchos mandatarios de diferentes partes del mundo sí ojalá que muchos presidentes mandatarios de diferentes partes del mundo escuchen y aprendan de lópez obrador porque con soberbia no se llega a ningún lado lópez obrador un presidente humilde trabajador cosas más que importantes en la vida para salir adelante y lópez obrador logró que méxico se despierte y quede muy poco tiempo para que sea potencia mundial mientras muchos critican o se ríen y bienvenido sea la libertad de expresión pero millones de mexicanos millones de personas de diferentes partes del mundo saben que méxico hoy despertó y el trabajo de lópez obrador es sorprendente manteniendo el peso mexicano más que fortalecido la economía de méxico es un ejemplo a seguir algunos critican pero saben muy bien que méxico cada día está mejor y esto va a seguir porque la nueva presidenta de méxico será claudia jemba un pardo es más escucha lo que dijo propuso llamarle al primero de julio el día del triunfo del pueblo si en honor a la victoria de lópez obrador yo como argentino admiro 100% a lópez obrador un presidente hecho y derecho un presidente que respetó al pueblo cumplió con su palabra creo que es así gente como siempre te digo deja tu like y compartir vídeo abrazo gente se los quiere recordar que hace seis años el pueblo de méxico decidió llevar a cabo un cambio verdadero iniciar una transformación en la vida pública de nuestro país lo que conocemos como la cuarta transformación recordando que la primera transformación fue el movimiento de independencia nacional la segunda transformación fue el movimiento de reforma al mismo tiempo que se luchó contra la intervención francesa y se logró la segunda independencia de méxico y la tercera transformación fue la revolución mexicana de 1910 ahora a nosotros nos tocó llevar a cabo este movimiento de transformación que fue impulsado por millones de mexicanos que fue impulsados desde hace varios años algunos ya se nos adelantaron pero contribuyeron mucho su movimiento que se hizo desde abajo y entre todas y todos y hace seis años después de fraudes y de varios intentos se logró el triunfo del movimiento de transformación y llegamos a la presidencia de la república el día de hoy estamos muy contentos porque además hace pues un mes se volvió a triunfar se ratificó el apoyo del pueblo para que continúe la transformación porque en seis años como es mucho el atraso mucho el rezago que nos dejó el modelo llamado neoliberal mejor conocido por nosotros como neoporfirista un modelo en donde solo importaban las minorías y se le dio la espalda al pueblo de méxico como se prolongó mucho esa política neoliberal neoporfirista tardó 36 años pues pues darle marcha atrás pues ha significado pues todo un esfuerzo y se ha avanzado bastante ha sido una hazaña lo que se ha logrado lo que se ha logrado en seis años se combateó como nunca la corrupción que era el principal problema de méxico nuestro país nuestro país tiene muchos recursos naturales tiene un pueblo bueno trabajador sin embargo imperaba la corrupción y solo se beneficiaban unos cuantos eso eso se ha enfrentado y nos ha permitido liberar muchos fondos de el presupuesto que es dinero del pueblo beneficio de la mayoría de los mexicanos y como resultado de esa nueva política pues han aumentado los salarios como no pasaba en 40 50 años hay empleo como no sucedía hace 40 50 años no se ha devaluado el peso como no se veía desde hace 50 años tenemos una economía fuerte y lo más importante de todo lo que más nos llena de satisfacción es de que se ha logrado reducir la pobreza en méxico algo que no se veía también en décadas y se ha logrado reducir la desigualdad que era monstruosa la desigualdad económica y social entonces se ha avanzado pero falta mucho y ahora el pueblo de manera acertada decidió que continúe la transformación fue muy contundente el mandato del pueblo para que se le dé continuidad al modelo transformador a la cuarta transformación de la vida pública del país yo estoy por terminar en tres meses concluyo entrego la banda presidencial y me siento muy contento ya voy a poder decir misión cumplida y entre otras cosas me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer llena de convicciones de experiencia una mujer honesta por primera vez en la historia de nuestro país va a ser una mujer la presidenta de la república Claudia Sheinbaum y esto garantiza de que no va a haber retrocesos sino que va a continuar el desarrollo de nuestro país con progreso y justicia crecimiento y bienestar las dos cosas desarrollo que significa el que se pueda crear riqueza pero también distribuir la riqueza que no se concentre nada más en unas cuantas manos sino que se distribuya con justicia y alcance a todos que se atienda a todos que se escuche a todos que se respete a todos pero que se le dé preferencia a la gente más necesitada esa es la filosofía ese es el humanismo mexicano mexicano el principal problema de méxico es la corrupción que esa es la causa principal de la desigualdad social vamos a acabar con la corrupción y aplicar las premisas de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y que sólo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación nuestro gobierno atenderá a todas y a todos respetará a todos pero dará preferencia a los pobres porque en una sociedad desigual como la nuestra es casi imposible conseguir la paz sin que haya justicia y bienestar soy un hombre de convicciones y principios quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez quiero seguir el ejemplo de Francisco I. Madero quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río juntos juntos haremos historia viva México 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 Gracias por ver el video.